Legendaria del punk rock uruguayo presentando su último trabajo en el lugar y en el momento equivocado editado por el sello Sondor. La sangre de Verónica que nos cuenta un poco más de qué trata este nuevo disco, de cuánto hace que se formó la banda. Bueno, este disco habla un poco sobre lo que nosotros sentimos más que nada. Se trata de un sentimiento. Nosotros sentimos el punk rock, creo que lo llevamos en el corazón. Y este disco es muy punk rock y hardcore y pensamos que estar haciendo esto a tres años de 2000 es estar en el lugar y en el momento equivocado. Las letras son más bien, en este disco, una visión introspectiva. Cosas que nos pasan y también seguimos manejando la propuesta de trabajos anteriores. Lo más importante de esto no es que la sangre de Verónica haya editado por Sondor un compacto, sino que es una puerta que se abre, sobre todo para las bandas Sondor, que las venimos batallando hace tiempo. Creo que eso es lo más importante, que todas las bandas puedan editar su material. Puedes llamar así, que somos la primera banda punk, digamos, que entró al sello Sondor. Yo creo que la música es una sola y después se puede adornar con el estilo, pero principalmente nosotros creemos que en nuestros temas se ve que alguien en el mundo para ellos valió. Así que digo, no es tan erróneo lo que estamos haciendo. Me parece que no estamos tan equivocados como algunos piensan. A ver, pero digo, como decías vos, digo, la primera banda, digo, pero creo que va más allá de ello. Este, digo, lo importante, ¿no? Es que es una puerta que se abre, ¿no? Digo, y bueno, ojalá que, digo, que otras bandas también puedan editar su material. ¿Qué hacemos? Bueno, Hugo estudia fisioterapia, Fabián estudia mecánica, yo estudio odontología, y algunos de nosotros laburan y somos gente, gente común, solo que nos gusta el punk rock.